Por lo menos tres novedades obligadas tendría Llaneros hoy de cara a su partido en Riohacha contra Unión Magdalena. En cumplimiento de la quinta fecha de los cuadrangulares, al onceno de Villavicencio ingresaron los defensas centrales Josimar Quiñones en reemplazo de Armando Maldonado, quien salió en el senado del partido contra América. Los otros dos retornos son la titular de Henry Palacios, Gerardo Mesa, quienes sustituirán a Ilder Palacio, lateral por derecha, y Fernando Monroy, lateral por izquierda, respectivamente. A la nómina que jugó el domingo contra América se unió también Iván El Cholo Trujillo. Llaneros permaneció en Cali hasta ayer martes y ya se encuentra en Riohacha para su partido esta tarde ante Unión. Partido programado a las 3 y 15 de la tarde, compromiso que será televisado nuevamente. Las posibilidades del equipo llanero es salir a ganar a la Unión, venir el domingo a buscar otro triunfo ante el Río Negro de local, para pasar primero el grupo B de los cuadrangulares del torneo Postobón.